... ...le hemos llamado Arte Colabora... ...porque pensamos que recoge un poco lo que es la movilización... ...de una parte del mundo del arte... ...que son artistas plásticos... ...y pensamos que también implica un llamamiento... ...a que la gente colabore participando en la subasta... ...y comprando los cuadros para que haya recursos... ...para los refugiados. La iniciativa va a los refugiados de Ucrania... ...que es lo que está conmoviendo a la sociedad española... ...todo va íntegro a Cruz Roja. La recibimos con un profundo agradecimiento... ...a la Asociación de Amigos de la Escuela de Arte... ...porque esta es una iniciativa que por un lado... ...contribuye a lógicamente recaudar fondos... ...que es un elemento importante... ...para sostener la actividad de apoyo... ...a las personas que están siendo afectadas por el conflicto... ...pero por otro lado también porque representa... ...una forma de no perder el contacto con el conflicto... ...con la situación de las personas... ...y de movilizar a la sociedad y a las personas... ...en este caso de Toreo... ...para poder continuar colaborando y apoyando las iniciativas. En concreto la Acología Española se nos ha pedido... ...apoyar a través de puntos de atención sanitaria móvil... ...reforzar unas zonas de la frontera entre Hungría y Ucrania... ...es donde estamos concentrando esta parte en concreto... ...en el ámbito de la solución. Y luego pues estamos trabajando también en España... ...aquí porque lógicamente hay muchas personas... ...que están llegando que requieren de atención... ...en sus necesidades básicas... ...realmente las necesidades han ido cambiando... ...a lo largo de estos 70 días de guerra... ...si en los primeros momentos estaban más vinculadas... ...a la información, a una atención inmediata... ...de las personas... ...en estos momentos estamos ya más vinculados... ...la atención a... ...lógicamente seguir atendiendo las necesidades básicas... ...seguir atendiendo las necesidades de información... ...qué debo hacer, cómo puedo documentar... ...qué trámites tengo que hacer para estar acá en España... ...pero ya estamos empezando a trabajar... ...más ámbitos vinculados al aprendizaje del idioma castellano... ...lógicamente a la escolarización de los niños y las niñas... ...y apoyarles en ese tiempo libre... ...la búsqueda de vivienda... ...y en algunos casos también ya iniciando procesos... ...de integración sociolaboral... ...pero en cualquier caso su estancia en España... ...durante el tiempo que estén... ...tenemos que buscar su autonomía... ...tenemos que prepararles para tener esa villa autónoma... ...e independiente. ...esta subasta tenga una buena acogida entre la ciudadanía toledana... ...y pues aporte su dinero en la compra de las obras... ...o como ellos quieran para colaborar con Cruz Roja... ...y para ayudar a toda esta gente... ...millones de personas que están pasando las... ...como se dice, están pasando las canutas... ...están pasando las de Caín. Hay 47 artistas... ...todos le pedimos donar una obra... ...en algunos casos son obras de alguna manera pequeñas... ...y han donado dos... ...y entonces son 52 obras de 47 artistas. A mí como artista me parecen todas una maravilla... ...me parecen extraordinarias... ...los artistas toledanos se han portado de maravilla... ...colaborando, enviando sus obras... ...en distintos estilos... ...y cada uno aporta su estilo propio... ...hay figurativos, hay paisajes de toledo... ...hay abstractos, hay surrealistas... ...en fin, hay un poco de todo... ...y hay también algunas obras en cerámica... ...son artistas muy importantes de Toledo... ...muy reconocidos en su mayoría... ...hay pues eso, profesores... ...hay de los grupos, del Grupo Tolmo... ...del Círculo de Arte... ...del Grupo Estación... ...que estamos también, yo pertenezco al Grupo Estación... ...y estamos aquí representados también... ...luego hay profesores de la escuela... ...en fin, un abanico de artistas de gran calidad todos. Cada obra tiene un precio de salida... ...en general, es un precio que se ha puesto muy asequible... ...para que pueda haber participación... ...y quiero decir que la puja es abierta... ...es decir, en este momento las personas que vengan... ...si se interesan por una obra... ...ya pueden pujar... ...entonces va a estar en horario de mañana... ...de once a una y media... ...y en horario de tarde, de cinco a ocho... ...los días lectivos... ...los días que abre la escuela. En la exposición vamos a tener una lista de precios... ...con los precios de salida de las obras... ...y tenemos también preparada una tabla Excel de estas... ...donde se irán anotando las pujas que haya... ...se consolidarán el día de la subasta... ...pues llamando por teléfono... ...si hay alguna sobrepuja de la obra que se ha pujado... ...pues llamaríamos por teléfono al pujante primero... ...y le diríamos si queréis seguir pujando. La subasta es presencial... ...la persona que se interese por una obra... ...a partir del mínimo que está puesto... ...cada obra tiene el mínimo que ha propuesto el propio autor... ...el día 17 es el momento... ...en el que se hace la subasta definitiva. ...el día 17 es el día 17 es el día 17 es el día 17 es el día 18. ...y si no se hace la próxima. ¡Azulada, sigue en mi vida. Ahí está la próxima... ...fue que no se hace la próxima... ...la próxima temporada... ...due, que no se hace la próxima que nos fijan... Gracias.